¿Se acuerdan que ayer hablábamos de una charla en estas horas? Bueno, veremos si se terminara siendo justamente ahora, en estas horas, la charla importante, algunas horas más. Pero lo cierto es que va a haber una charla clave de cara, obviamente, a la salida de Gago con Chivas de Guadalajara. ¿La charla entre quién y quién? Tiene que ver con Gago y su cuerpo técnico. En principio sería con Vergara. Ahora, después habrá que ver si estará el dueño o no del club. Pero en estas horas está justamente diagramada esa charla. Yo ayer les contaba, es una charla clave para el cuerpo técnico de Gago, pero también para el futuro de Chivas. Porque Chivas quiere ya encaminar ese futuro. De cara al amistoso que tiene el 13 de octubre, que es importante que esté Gago, veremos si es trascendental o no. Y de cara a la planificación de lo que viene por delante. Emi, ¿en busca qué dicen? Nada. Nada. Creo que fue bulo, fue negro. Me parece que lo dijo. Nada. A ver, en Boca son cautos, totalmente cautos. No reconocen contactos, son totalmente herméticos. O sea, proyectan en Errón. Y no es la primera vez. Proyectan en Errón porque no aparece otro nombre. Exacto. Yo creo que... No es la primera vez en cuanto a una elección de entrenadores, Eva. Lo han hecho también con Almirón y con Diego Martínez. Recuerda que Almirón llegó un día... Yo creo que Diego Martínez ya se sabía mucho más. Almirón lo destapó en una foto en el aeropuerto. Exactamente. Pero Almirón fue prácticamente todo en un día. Fue prácticamente todo en un día. No hubo tanto tiempo. Lo que pasa es que no estaba laburando. El hermetismo este... A ver, Emi tiene toda la experiencia, está todos los días ahí. Yo el hermetismo este no lo recuerdo en un caso anterior en esta gestión. El nombre de Almirón estaba antes de ese viaje. Es un hermetismo gallardiano, perdón, de la comparación. Es un hermetismo propio de River. De lo que ha hecho River todo el tiempo. Sí, el tema es que lleva más de 10 días y tampoco una desmentida a lo que se amplificó. ¿Entendés? Lo que pasa es que si se suma boca también a la desmentida ya es... 11 días quedan para el partido de Boca frente a Tigre. Que no es el partido más importante. Es gimnasia el partido. 11 días. O sea, es un montón todavía. Sí, es bastante. Pero para un entrenador... Para un entrenador... Un entrenador que llega... Claro. Es para gimnasia. Es una oportunidad. Es Boca gimnasia el partido, me parece a mí. Bueno, sí, pero tiene tiempo de trabajo sin partidos en el medio. Bueno, bueno. Es lo que hay. Por eso. Bueno, hoy Boca empieza por la tarde. Fíjense este detalle que les voy a contar. Hoy Boca empieza por la tarde a trabajar, bajo las órdenes de Ron, obviamente, esta semana o estas dos semanas, a puntualizar en trabajos físicos. Porque, claro, hay tiempo, los días que recién el pollo decía, estos primeros días, sobre todo, una especie de mini pretemporada, o se va a puntualizar en el trabajo físico. Empieza Ron. Veremos quién termina esta mini pretemporada. ¿Qué tema, eh? ¿Qué tema? ¿Qué tema a resolver? Sí. Porque no deja de ser, sin dudas, el entrenador más importante, tal vez, el que le toca elegir en la era de Riquelma. Por lo que dijo el Chavo hoy, ¿eh? Por lo que dijo el Chavo al principio, sí, yo coincido ahí. Es un movimiento... Todos habrán tenido su importancia. No, bueno, pero tiene una crisis que no tuvo antes. Claro, esa es la diferencia. Es una crisis política. Pero además, ¿cómo bajás? Porque Gabo en la gente de Boca impactó. Ese que dirige eso. Gabo impactó en la gente. Sí, cayó bien, cayó muy bien. Sí, cayó bien. El nombre, cuando empezó a sonar, la gente... Esta demora sirvió para eso. Esta demora fue un estudio de mercado, ¿eh? Y en la gente de Boca cayó muy bien el nombre. ¿Pero decís que a propósito? No, 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 no. Terminó siendo... ¿Fue a propósito o cuál es el problema? No, no, el problema de la dilación es cuando se empezó a decir, che, a ver si es cierto que no hablaron y entonces todo esto. Ay, sí, pero ahora que ya se está dando esto ya casi como información... Entró en estado de confusión. Claro, sirvió como un estudio de mercado donde cayó muy bien el nombre. Y donde se confirmó esta cuestión de que era el que de verdad se llevaba las marcas. Algo que dijo el Cholo.